Te explicamos varios puntos sobre el video arbitraje en esta competición. Hay un VAR con dos árbitros asistentes de video y tres operadores. Construyeron cuatro salas de operaciones de video en el Football Technologies Hub del International Broadcast Center de Leipzig. El equipo del VAR comprobará constantemente los errores claros y manifiestos como goles, verificación de posibles infracciones que anulen la validez del gol, incidentes en el área de penalti, determinar faltas dentro o fuera del área, tarjetas rojas, evaluación de jugadas que puedan merecer la expulsión directa y la confusión de identidad, asegurarse de que las sanciones se apliquen al jugador correcto. El balón oficial cuenta con tecnología Adidas Connected Ball, que envía datos precisos del balón a los árbitros en tiempo real. Combinan los datos de posición de los jugadores con la inteligencia artificial. La innovación contribuye a la tecnología de fuera de juego semiautomatizado. Esta tecnología también ayuda a los árbitros a identificar cada toque individual del balón, reduciendo el tiempo dedicado a resolver incidentes de manos y penaltis. Tecnología de fuera de juego semiautomático. Permite al VAR determinar situaciones de fuera de juego de forma rápida y precisa, esto gracias a 10 cámaras especializadas instaladas en el estadio que arrastran 29 puntos corporales diferentes por jugador. Tecnología de línea de gol. La UEFA ha instalado el sistema Goldline Technology en todas las sedes del torneo. Despliega 7 cámaras por portería, utilizando un software de control para arrastrar el balón dentro del área de portería. Mediante técnicas de procesamiento de visión y software, el GLT por sus siglas en inglés indica si se ha marcado un gol en el primer segundo de la acción, gracias a una vibración y una señal visual en el reloj de cada árbitro. ¡Gracias!